Es una clara y una manifiesta discriminación contra las mujeres más pobres porque solamente aquellas mujeres que tienen recursos pueden acceder al médico. Y además previa consulta con un médico que tiene que prescribir, tiene que entregar una receta médica porque en Chile se vende con recetas. Que han caído los esquemas de mi vida. Solo en el año 2008, cuando sale el fallo del Tribunal Constitucional, en un voto dividido, en un Tribunal Constitucional altamente dividido por este tema, complejo por la conformación, hace una cosa muy similar a lo que sucedió hoy en Perú. Pero con algunos matices. No iba a haber distribución gratuita en los servicios públicos de salud, pero podía seguir circulando el anticonceptivo en las farmacias a libre disposición, previo pago. Hubo mucho rechazo a esta decisión y algunos alcaldes dijeron, nosotros con nuestros propios dineros municipales vamos a entregar la píldora anticonceptiva. Y generó una situación en que había entonces algunos municipios que le entregaban a todas aquellas mujeres que lo necesitaran, independientemente si estaban violadas o no, y otros no. Hubo un último dictamen de la Contraloría General de la República, señalando que ellos estaban obligados por este fallo a no entregar el anticonceptivo. Y producto de esto sale ahora un proyecto de ley de la Presidenta Bachelet que presenta en junio y que tiene por propósito asegurar que todos los métodos anticonceptivos estén disponibles en Chile. Claro, pero la regla general es que solamente se venda en las farmacias y no se distribuye directamente. Y que se entrega en casos de violación en todos los servicios públicos. ¿Esto cómo ha venido afectando a las mujeres? ¿Ha habido algún cambio en los índices? No que se haya podido medir. Chile es uno de los pocos países que laboralmente no está permitido bajo ninguna circunstancia. Entonces la necesidad es una necesidad urgente de contar con un anticonceptivo de emergencia como esta. Dime, ¿y esta decisión o esta oposición que hay en Chile, ¿está ligada íntimamente a la religión como es aquí? Es una mezcla. Evidentemente la Iglesia está en contra, pero también hay sectores políticos que están igualmente en contra y que obedecen a sus propias convicciones personales. La ciudadanía, como más de un 70%, aprueba el uso del método. Lo que estoy diciendo es que hay una minoría que tiene el poder suficiente como para llegar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene una conformación bastante peculiar y entonces han hecho uso de los espacios institucionales y jurídicos para hacer prevalecer su opinión por sobre la mayoría.